hola y bienvenidos de nuevo al canal este es mi perrito se llama roky nunca se los había presentado pero es un bebé este es mi primer blog más o menos porque me van a acompañar a mi primero closet de maquillaje estoy muy contento de verdad entonces voy a ir grabando como que los clics y tos ando bien feliz nada así que vamos a darle un fuertísimo 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 aplauso a nuestro maquillista estrella hola como pueden ver no estoy del mismo se donde estoy estoy acostado y un ratito porque hace un poquito de calor no te voy a meter a bañar pero el curso ya terminó la verdad es que me encantó yo le contaba a mi amiga la tele que andaba un poquito nervioso porque pues vas a hablar frente a público y tampoco puse el set porque pues como le empezamos como un blog pues quería terminarlo así igual ya lo mejor están en las tomas todas chuecas y marackeadas pero pues quería que pero un poquito más relajado estoy muy contento estaba así estaba nervioso me presentaron así súper padre la verdad es que me encantó y se fueron todas muy motivadas se ven niñas que no conocía mi canal y pues se inscribieron al canal se suscribieron al canal y bueno me invitaron porque pues vieron que yo utilizo americay entonces me contactaron por instagram y empezamos a platicar y bueno pues me invitaron al curso entonces estuvo súper padre y me dieron unos regalitos que les quiero mostrar entonces los voy a abrir y se los enseño va bueno pues les voy a enseñar que me dieron esto que es un rubor me dieron también uno de estos que es un sheer dimension powder que es un iluminador y creo que el tono se llama pearl y bueno es como súper brillante miren qué bonito uuuh ya quiero probarlo también me dieron estos pincelitos de ad play que es como que tiene varias líneas entonces me dieron estos miren un estichito entonces está súper conveniente son estos tres pincelitos me dieron el de eye color que es así como planito me dieron el de eyeliner que se me figura más común para la ceja bueno yo lo ocuparía para la ceja y tenemos el eye smudge que es como para ahumar abajo de los ojos se ve bien padre entonces esto saben que tengo una brocha que se me preocupa para difuminar y es de americay porque pues se la bole a mi mamá este lápiz delineador silver americay silver se llama es retráctil entonces está bien bonito estos tres se llaman glow finish glow finish de americay vienen son unos iluminadores en crema me dieron el silver argent que es como un poquito más rosadito como un oro rosa me dieron este gold door que es más como champancito vean si se ve y me dieron este que es el bronze que es como más bronceado entonces aquí pueden ver los colores ven aquí hay uno más rosa uno más champán y uno más bronceado y por último estos claro saben que siempre utilizo estos que me encantan estos son los sombras en crema de americay at play me parece que ya no las venden y que lástima porque son súper buenas mi favorita es esta y me la regalaron entonces se llama se llama gold mines entonces está bien linda ahí pues ya tengo una de repuesto para cuando se me acabe la otra y ven que está bien de buena de los azules me dieron este que se llama tell me more que se me antoja para un tutorial así como en azulitos bueno pues eso fue todo lo que me regalaron la verdad es que me llevo más que los regalos la verdad me encantaron los regalos porque a quien no le encanta que le regalen cosas pero me llevo más como que lo que aprendí más que aprender ellas de mí yo aprendí de ellas me encanta porque esa confianza que adquirimos y los nervios y la experiencia que gané al hacer eso fue algo que pues no tiene precio me encantaría seguir haciendo estas cosas de verdad es que está muy padre me pongo muy nervioso no fue el eventazo pero aunque hubiera ido a una persona lo hubiera hecho con el mismo cariño como lo hago con mis videos muchísimas gracias por verme por seguirse suscribiendo y por dejarme comentarios tan bonitos de verdad muchas gracias no saben que feliz me hacen ya voy a subir tutoriales ya como que quedate quedando un poquito más flejito de tiempo y te voy a sacar tiempo para grabar tutoriales les mando un beso grandote y los quiero mucho y si quieren platicar conmigo saben que en mi instagram raul-archivalde adiós chau 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 chau